Hay multas a distintas empresas, unas 100 empresas mantendrán la suspensión del servicio nocturno en el AMBA y con la reducción de frecuencias durante el día, las actas de infracción pueden llegar a los 18 millones de pesos. A una semana del comienzo de la medida de fuerza de las líneas de colectivos que circulan por el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en el AMBA, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, la CNRT, organizó el organismo del Ministerio del Transporte, realizó 106 actas de infracción que pueden alcanzar los 18 millones de pesos por el incumplimiento de los servicios y de las frecuencias. Las líneas urbanas, desde el día viernes 19 de agosto, decidieron suspender los servicios que van desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana y reducir también las frecuencias durante el día. A esta medida, la CNRT reforzó los controles de, al cumplirse la interrupción, por un lapso de 5 días consecutivos o 10 días alternativos por un año calendario. Se elevarán las actas correspondientes al Ministerio del Transporte, quien a través de su secretaría podrá evaluar lo que tiene que ver con la caducidad del permiso, informó la gente del organismo. Se rige por el artículo 83 del decreto número 1395 barra 1998, donde la violación del régimen diario de frecuencias diurnas y nocturnas en los servicios públicos de transporte urbano de pasajeros es sancionada en cada caso con multas de entre 500 y 15 mil boletos mínimos. No hubo ningún cambio con respecto a ayer y no se espera que sucedan en las próximas horas, por lo que se seguirá sin servicio nocturno y reducción de frecuencias diurnas durante todo el fin de semana y lo que queda también de estos días a la semana, afirmaron los representantes del sector empresario. El Ministerio de Transporte giró cerca de 3.900 millones a las empresas de transporte, en lo que marca también un poco el monto considerado por las empresas. Es insuficiente y en consecuencia se mantuvieron las protestas. Además, el desembolso de la Nación excluyó a las líneas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires desde la dependencia a cargo de Alexis Guerrera. Se quejan que el Distrito de Capital les adeuda más de 2.000, lo que tiene que ver con el porcentaje de subvención que le corresponde. En Cava se niegan que esté en falta porque sostienen que el monto está en discusión. La deuda total que el Estado Nacional tiene con las empresas de colectivos es del orden de 11.600 millones. Desde el sector empresario esperan que haya nuevas comunicaciones a partir de esta semana, pero subeditan todo a lo que tiene que ver con una discusión fuerte con el recorte de lo adeudado. Hay varias empresas marcadas, decíamos cerca de 100. Están agrupadas en la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros, la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires y la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. Música